Y estamos aquí, como dice el gobernador Héctor Astudillo, a quien siempre le agradecemos su hospitalidad, siempre gobernador, con mucho afecto, con mucho cariño, porque estamos trabajando juntos y se nota cuando hay gobernador y hoy Guerrero tiene gobernador que sí cumple. Paso a paso, paso a paso, porque no se puede todo de la noche a la mañana, pero poco a poco, paso a paso, trabajando de la mano del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Astudillo va avanzando en Guerrero. Y por eso este programa de pintar fachadas mejora la calidad de vida, mejora el ambiente y el entorno de una colonia y abona para la paz, porque eso es lo que queremos todas y todos, paz para Acapulco y paz para Guerrero. Y por eso es que hicimos este programa como parte del programa de prevención de la violencia del presidente Peña. Pintar las fachadas y aquí en Zapata pintamos más de mil novecientas fachadas con el trabajo de todas y de todos por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto. Y de la misma manera el presidente dijo no podemos permitir que muchos vivan en un solo cuarto, eso no es vivir dignamente y por eso pusimos en marcha este programa de un cuarto más, un cuarto adicional, un cuarto rosa como le puso el presidente Peña, porque este cuarto tiene un objetivo y es que sobre todo nuestras niñas y nuestras jovencitas tengan un espacio para ellas, para que crezcan sanas, para que crezcan seguras, porque el hacinamiento provoca violencia contra las niñas y las jóvenes. Y en este mes naranja que estamos conmemorando la lucha contra la violencia hacia la mujer, el cuarto rosa es un programa más del presidente Peña Nieto a favor de las mujeres mexicanas.